En el día de hoy voy a intentar sobrevivir en un mundo prehistórico como un carnotauro asesino. Tendré que aprender a cazar y a comunicarme con otras especies para poder formar una manada imparable y convertirme en el alfa prime de la época jurásica. Somos un carnotauro gigante y esquizofrénico, estamos actualmente al 84% de nuestro crecimiento total. En el día de hoy vamos a estar vagando por estas tierras jurásicas, intentando reventar todos los dinosaurios que nos encontremos. Intentaré en la medida de lo posible ir en solitario a menos que nos encontremos una manada que sea muy fuerte a la cual nos tengamos que unir, pero en principio lo que quiero hacer en el día de hoy es intentar hacer todas las kills que pueda y convertirnos en el alfa prime de este maldito mundo. Ya estáis viendo por aquí que hay una especie de construcción humana. Yo pensaba que estábamos en el pasado, hace un montón de años, pero al parecer estamos en una isla encerrados y puede que seamos dinosaurios creados por el fucking ser humano. Ya sabéis que el otro día aparecimos como una cría, fuimos creciendo poco a poco, conseguimos hacernos amigos de dos Omniraptors que nos acogieron en su manada. Además también nos hicimos amigos de un Dinosuchus, un cocodrilo, y nos hicimos amigos también de un bicho muy raro que se llamaba Marcelino, que era un pingüino pequeño. Marcelino no sé dónde está, no sé si lo veremos hoy, pero lo primero que tenemos que intentar hacer ahora mismo es encontrar una presa fácil, que esté por aquí como un jabalí o una cabra, a la cual nos podamos zampar y nos la podamos comer para llenar nuestro estómago de Carnotauro insano. Hoy continuamos la historia de Little Cuernitos, el Carnotauro que nació para ser un alfa prime. Hay un montón de ping hoy en el servidor en el que nos encontramos, así que si veis a algunos Dinos teletransportándose o incluso a nosotros, no os asustéis, es algo normal, puede que nos perjudique a la hora del PvP, a la hora de luchar contra otros insanos bichos, así que mucho cuidado, vamos a intentar jugar lo más inteligente que podamos, de si hay un bicho que sea más fuerte que nosotros, no meternos con él, y si hay un bicho que sea mucho más débil que nosotros, tenemos todas las de ganar, pero si nos encontramos una manada muy numerosa, puede que nos revienden, sobre todo si son Omniraptors, porque ya sabéis que nos pueden saltar al lomo, se pueden aferrar a nosotros, nos clavan las uñas, y adiós muy buena, nos vamos, estamos muertos. Voy a hacer un llamado para ver si hay alguien por aquí cerca, a ver si hay alguien que contestan, ya sabéis que tenemos varios tipos de llamados, este es un llamado general para hacer un rugido, después tenemos este de aquí que es un rugido de amistad, este de aquí que es un rugido de agresividad o de ayuda, y este, no, este es el agresivo y el otro es de ayuda. También nos estamos quedando sin agua, y dentro de poco estaremos sedientos, así que lo ideal sería intentar encontrar una zona en la que haya un riachuelo donde podamos beber, y por ahí seguramente también nos encontremos algunos otros dinos que estén sedientos, algún cocodrilo, cabras, un poco de todo. ¿Qué es eso que hay allí adelante? ¿Es como arena? Vamos a ir hacia allá. Muy cerca, no sé en qué dirección, pero imagino que hacia allá puede que esté el océano, pero no necesitamos llegar al océano hoy, a no ser que queramos comer tortugas o algún bicho que haya por allí. Estaría muy bien que añadiesen en el juego a los megalodones. Ya sabéis muy ya y os que podéis dejar vuestro me gusta si queréis ver más vídeos como estos, y en los comentarios me podéis decir con qué dinosaurio os gustaría que jugásemos en el próximo vídeo. Además, ya sabéis que hay un juego muy parecido a este, que es el Path of Titans, en el cual está para PC, móvil y consolas, y si os mola la idea podríamos intentar hacer una manada entre todos nosotros, los del sótano, y jugar un día en directo. Música de tensión, muy hallos. Puede que haya algo por aquí cerca. Puede que nos encontremos una maldita manada que haga peligrar la vida. The Little Cuernitos. El Carnotauro, con un único sueño. El sueño de ser el más insano de todas estas tierras. Mollayos, confiad en Little Cuernitos. Porque además tiene una insana habilidad para hacer amigos. Sí, ya lo sabéis. Es un Carnotauro sociable. Un Carnotauro con unas habilidades sociales increíbles. Su grito de amistad es algo nunca antes visto. Su manejo del chucucha chucucha cha para hacer amigos es algo. Inimaginable en alguna de estas especies de peje lagarto. Vale, esta zona es muy extensa. Por aquí podemos ya empezar a ver si hay algún bichito con el cual nos podamos aliar, o incluso podamos asesinar. Voy a intentar no correr mucho para no dar mucho el cante. Y si vemos que nos vienen a atacar, nos meteremos en la jungla y nos esconderemos entre los arbustos y los árboles. Ya sabéis que también nos podemos agachar para ir en modo sigilo y reventar a alguien. Y también nos podemos tumbar para recuperarnos. Little Cuernitos, parece que vas a poner un huevo, hermano. Vamos. Aquí tenemos nuestras stats. Ahora mismo tenemos el 100% de salud, el 100% de estamina. Y tenemos un ratio de crecimiento bastante elevado porque llevamos una buena dieta y estamos mamadísimos. Poco a poco iremos creciendo. Cuando alcacemos el 100% de nuestro tamaño total, seremos literalmente imparables. A no ser que venga un ceratosaurio gigante o cualquier bicho tetudo a matarnos. Vale, allí adelante veo algo. Creo que es un jabalí. Vayamos despacito porque con el lag que hay en el servidor hasta un jabalí puede destrozarnos. Recordad que estos jabalís cuando éramos una cría nos reventaban la cara. Cuidado que este mete desangrado también. ¿Vale? ¿Veis lo que acaba de pasar? Ahora está escapando el jabalí. Nunca había visto esto, la verdad. No sé si está escapando o luchando. Le he pegado, ¿no? ¿No veis? Es el jabalí Goku. El jabalí Goku, quédate quieto. Vale, nos lo hemos comido. Y ahora de este jabalí vamos a intentar comer unas pequeñas chuletitas. Pero no muchas ya que... Porque ya sabéis que si nos llenamos de más el estómago tendremos una especie de gastroenteritis, de intoxicación por comer demasiado. No quiero ser un carnotauro culo gordo. Quiero ser un carnotauro insano. Alfa primal. Sin ser culo gordo. ¿Sabéis lo que me estoy dando cuenta? Que también tiene sentido obviamente que ahora al ser adultos necesitamos comer mucho más que cuando éramos pequeños. O sea, es pura lógica. Así que ahora mismo con un jabalí no nos llega una mierda. Tendremos que encontrar alguno más, algún cervatillo o incluso un dinosaurio grande. Me voy a tumbar un momento porque tengo un indicador de gota de sangre que puede que signifique desangrado, ¿verdad? Yo creo que tumbados nos curamos mucho más rápido. ¿Veis que se acaba de poner como una especie de cruz en el indicador de la gota de la sangre? Vale, ya no nos desangramos. Vamos, perfecto. Importante. Encontrar un riachuelo. Creo que si encontramos un dino de nuestra especie y del otro sexo, del sexo opuesto, podemos intentar tener un nido y poner huevos. No estoy del todo seguro, ¿eh? Por aquí hay marquitas de agua. Tiene que haber un río cerca. ¿Hola? Escucho un ruido por aquí, ¿eh? ¿Hay alguien? Mucho ojo que esta zona parece de pantanito. Puede que nos salga un cocodrilo. Vamos a beber un poco. No hay ningún cocodrilo, ¿no? Espero que no, porque te reviento la cabeza como salgas. En realidad los cocodrilos estando en el agua, si nos atacan ahora, si nos asaltan, literalmente nos revientan. Está rugiendo alguien, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? ¿Hola? ¿Eh? ¿Amigo? Por aquí ha pasado un bicho muy pequeño. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si te estoy viendo. ¿Hola? Sal de ahí. Es un Omniraptor, ¿no? ¿Amigo? ¿Tienes compañeros? Ven conmigo. ¿Ya hemos hecho un amigo? Benja, ¿eres del directo? No te puedo creer. Benja, si eres del directo, pónmelo en el chat. ¡Es del directo! ¡Es uno de vosotros! ¿Eres un pequeño carnotauro como yo? Muy bien. ¡Vamos, pequeño! Cruza rápido el insano río. Es un carno bebé. Sí, muyayos. Es Little Cuernitos Junior. Ven por aquí. Te enseñaré a sobrevivir. Te enseñaré a matar. A cazar. Y ser un maldito. Alfa Prime. Como tu padre. Little Cuernitos. Ahora convertido en Big Cuernitos. Si ves alguna amenaza, avísame. Hazme un chillido insano de amenaza. Ahora hemos empezado nuestra manada. Cuantos más carnotauros juntemos, mucho mejor. Porque literalmente mandaremos en el server. Cualquier bicho que se nos acerque nos respetará, escapará de nosotros o intentará traernos presas para intentar no ser asesinado o devorado por nuestra manada. He escuchado algo por aquí. Por aquí se escuchan rugidos, ¿eh, tetudos? Vamos a ver qué es. Han reiniciado el servidor, así que ahora el ping es mucho menor. Ya no va a dar tantos lagazos, no habrá teletransportaciones y ahora sí que el combate será mucho más justo. Así que perfecto. ¿Qué es eso? ¿Es un conejo? Ven, ven. Ven aquí, tetudo. Ven aquí. Dios, es demasiado rápido. No lo veo. Rápido, rápido antes de que se metan arbustos. Lo tengo. No. Se me escapa. Vale, lo tengo. Ja, ja, ja. Tetudos. Lo hemos cazado al pinche conejo, tetudo. Me lo voy a comer. Tengo bastante hambre. ¿Cómo andas tú de hambre, pequeño Little Cuernitos Junior? Encontraremos una presa grande para ti. Vamos a buscar. Por aquí tiene que haber algún ciervo. ¿Sabéis que no he visto mucho? Herbívoros. No he visto ninguno, literalmente. Si nos encontramos un estego, mucho cuidado porque el estego puede que nos reviente. ¿Dónde está mi hijo? ¿Hijo? Bueno, hijo, adoptado. ¿Dónde estás? ¿Eres tú, Little Cuernitos? ¿Junior? Yo me estoy muriendo de hambre. Tengo que empezar a buscar presas gordas ya. Vamos, Little Cuernitos Junior. Ahí hay algo, ¿eh? Creo que es un ciervo. No corras. Uf, de un bocadito, hermano. Lo dejo aquí y comemos los dos, ¿vale? Porque yo no me lo puedo tragar de uno. A comer. Está sonando algo por allí arriba, ¿eh? Puede que sea otro Carnotauro. Suena Carnotauro. ¿Viene ahí? Es... Es otro... Está haciendo el Chukucha también. Hermanos, soy todos los del directo que... Chukucha, Chuk... Tenemos otro Carnotauro en la tribu, tío. Tengo dos hijos, muyallos. A seguir cazando. Yo tengo que llenar mi estómago, ¿eh? No puedo estar todo el rato alimentándoos a vosotros. Vosotros tenéis que buscaros la vida, como hice yo en un principio. Tenéis que intentar comer. Intentar relacionaros con otros dinosaurios. Por ahí abajo hay un río. ¡Tiraros por aquí, chavales! Venga, todo por aquí abajo. Saltad de bomba. Como esta zona está muy elevada, voy a intentar rodear por aquí para hidratarnos un poco. Mucho cuidado porque si nos caemos, ya sabéis que nos podemos romper las piernas y tardan bastante tiempo en curarse. Y además, seguramente nos moramos del bofetón. ¿Qué queréis, tetudos? ¿Qué queréis? ¡No me grites al oído que te como! Pero os digo que no os gritéis y os ponéis a gritar los dos. Os voy a meter en una cornada, ¿eh? No hay ningún coco, ¿no? ¿Qué es eso? Uy, esto es algo. ¿Qué hace una cabra aquí? Pero, ven aquí. ¿Qué hace esta cabra aquí en el agua? Se estaba escondiendo de nosotros. ¿Qué haces escondiéndote ahí? Lo voy a tirar aquí, chavales. Comed un poquito de esta cabra. El pequeño Little Cuernitos está formando su primera manada. Una manada en la cual él es el alfa. Y los pequeños dinos intentan comer para volverse también adultos. Poco a poco irán creciendo. Y el Little Cuernitos será cada vez más viejo. Aunque de momento, todavía está en un buen momento. Aunque parece que se está ahogando, hermano. ¿Cómo metes tanto la cabeza para beber? Pero estás loco, si te vas a ahogar. Los cocodrilos deben de estar flipando. Estamos completamente hidratados. Estamos literalmente a un 98% de nuestro tamaño máximo. Mirad qué guapada de bicho. Cruzad por aquí, tetudos. No estoy escuchando ningún rugido de nada. De ningún dinosaurio. A ver si pudiésemos escuchar alguno. Podríamos intentar ir a matarlos. Es que es un mapa muy grande. Y la mayor parte de dinos o están en el agua siendo cocodrilos o están en la jungla escondiéndose. Si veis algo que podamos matar, tipo ciervo o cualquier otra cosa, me hacéis un rugido de amenaza. Y si encontráis un dino que nos puede reventar un dinosaurio tocho o cualquier otro dino, me hacéis el chillido de la ayuda. Y yo acudiré a meterle una cornada. Lo pillo así y le meto así un... Le reviento la pierna y lo enlentecemos. En el carnotauro podemos meter una cornada y quebrar huesos. Eso nos viene muy bien para cazar porque si le reventamos la pierna a algún dinosaurio, irá mucho más lento y no se podrá escapar de nosotros. Es algo que creo que también puede hacer el paquicefalosaurio y no sé si algún otro bicho. Somos literalmente una apisonadora, chat. Vale, estoy viendo un dinosaurio. No sé lo que es. No sé si es un raptor. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Es un paquicefalosaurio. Me lo he cargado de un mordisco, ¿no? Señores, paquicefalosaurio insano para comer. Estamos mamadísimos. Matamos literalmente de una mordida. También creo que lo he atropellado, ¿eh? Creo. Esto sí que nos va a llenar más el estómago, ¿no? Sí, esto nos llena bastante. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Qué buena, niño! Comed para crecerte, todos. Tú serás cuerno moreno. Y tú, Little Cavernitos Junior. Que te quedas atrás, cuernitos. Venga. Yo entiendo que el resto de la gente no quiera venir a donde estamos nosotros porque soy un carnotauro adulto y tendrán miedo de que los matemos. Ahí ya entra en juego un poco nuestra habilidad para detectar presas, intentar ir a donde están ellos, para comérnoslos. ¿Qué pasa? Que mucha gente juega sola. Juega sin buscar manada. Y si juegan solos, nunca rugen con su dinosaurio. Y así es bastante imposible encontrar a gente. A no ser que encontremos huellas que podemos seguir con el olfato del dinosaurio, como estas de aquí. Pero son huellas que nos dirigen hacia las crías de la manada. Así que va a estar complicado detectar alguna presa. Como por ejemplo, el paquicefalosaurio ese iba completamente solo. ¿Qué estáis comiendo? ¿Habéis cazado algo? ¡Un jabalí! Estoy orgulloso de vosotros. Muy bien, os voy a robar un pedacito de carne. Soy un bicho muy gordo, grande y esquizofrénico. Que necesita mantener sus músculos bien sanos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este muro? Tiene pinta de ser como una presa, ¿verdad? Uy, un pantano. Aquí puede que salgan cocodrilos. ¿Tú llevas un compi en los dientes? ¿Te lo puedes comer? ¡Cómete al compi, que se va a caducar! ¿Qué está sonando? Me ha pegado. Me ha mordido. ¿Qué me ha mordido? ¿Han sido mis crías? Os meto un puñetazo, ¿eh? Está atardeciendo. Dentro de poco será de noche. No os tiréis, ¿eh? Que os quitáis vida. Os podéis romper las piernas. No hagáis como yo. Os lo aconsejo. Uy, ya se está metiendo la sombra. Voy a tener que activar la visión nocturna. ¿Cómo creéis que acabará la historia de Little Cuernitos? Muerto de hambre. Asesinado por otro dinosaurio. Traicionado por sus crías. Yo la verdad no estoy seguro. Por ahora pinta que la opción de morir de hambre es la más segura. Yo creo que tienen pensado montar un parque jurásico aquí, ¿eh? Y nosotros somos experimentos. Porque vosotros aquí tampoco teníais padres. Yo creo que aquí se quieren montar un tremendo parque jurásico. Cuanto más grande eres, más asmático te vuelves. Increíble. Little Cuernitos. Increíble lo rápido que te cansas. La noche ha caído. Y nuestros carnotauros favoritos descansan recuperando energía para salir a cazar en la oscuridad. Las demás presas esperan la llegada de estos cazadores expectantes preparados para morir a manos de nuestra manada de Little Cuernitos. ¿Os habéis fijado que al levantarme también se quita un poco de energía? Nuestra manada de carnotauros busca una presa para comer. Para combatir la inanición. Es que no hay literalmente nada. O sea, la fauna de esta isla somos. Tres carnotauros, un paquicefalosaurio, un pescado y un ciervo. Literalmente. Esas son todas las especies que hay en la isla. Bueno, esos son todos los individuos que hay en la isla. Literalmente. En la jungla no hay ni ardillas. Ni una. ¿Veis alguna? No, ¿verdad? ¿Veis algún mono? Tampoco. No hay ni moscas. No hay nada aquí. Estamos completamente solos y abandonados. ¿Cómo pretenden que sobrevivamos? Somos un experimento tetudo. Parece que estamos en una especie de arenas extrañas. Espero que no sean arenas movedizas. Tranquila, cría. No vayas demasiado rápido. Puede que aparezca algún gusano de la muerte de aquí. Veo algo. Veo una presa. ¿A dónde te crees que vas? ¿Es una gaviota? La tengo. Lo siento, queridos. Pero esta gaviota la tengo que comer para no morir de hambre. Por aquí también hay un río. Si tenéis sed, podéis bajar hasta allí. Esto no serviría si fuésemos herbívoros. Podríamos comer estos frutos. Pero somos team carne. ¿Hay cocos? No me toques los huevos que hay cocos. Tócate los huevos si hay cocos, chat. ¿Qué habéis zampado? ¿Un jabalí? Muy bien, tetudos. Comed, comed. Yo también voy a comer un poquito. Yo también voy a meter un poco el hocico ahí, ¿eh? Lo necesito, la verdad. También daros cuenta que al ser tres tenemos que compartir la comida. Para tres carnos, que son bichos que consumen mucha carne. Ahora mismo son las nueve de la noche. Todavía queda mucho para que amanezca. Podemos alcanzar 55 kilómetros por hora. Nuestra fuerza de mordida son de 175. Pesamos 1.800 kilogramos. Ah, y aquí tenemos latitud, longitud y altitud de donde estamos. Las crías ya son casi dependientes. Se están alejando de mí. Eso es buena noticia porque significa que pueden cazar por su cuenta y que pueden sobrevivir. Vale, creo que veo el océano. Eso es buena señal, ¿eh, chat? Ahí puede que haya un montón de tortugas para nosotros. Todos a buscar tortugas por las orillas. ¡Apártense, que voy a matar a la tortuga! ¡Cuidado! Vale, listo. Tortuga muerta. Pueden comer, que si no me cargo alguno de mis compas. Lo que vamos a hacer ahora seguramente será intentar comernos todas las tortugas posibles hasta llenarnos nuestro estómago. Y luego intentar ir hacia una zona céntrica del mapa para poder encontrar más bichos que matar. Espera, ¿eso era un teranodón? Sí, un teranodón pequeñito. Se ha asustado, ¿eh? ¿Se estaba comiendo esto? ¡Eh! Le acabamos de robar la comida a un teranodón. De fastidia, portetudo. Recordad esto. Siempre que tengáis hambre en este maldito juego, venid a las orillas de la playa. La mejor solución que podéis encontrar a vuestra hambre. ¡Compis! Pero bueno. ¿A dónde va ese? Este es mío. ¡Lo tengo! ¿Qué te pensabas? Que te ibas a escapar por encima de mis tetas. Y mira que nos hemos comido como unas cinco tortugas o algo así. Y todavía seguimos teniendo hambre. Es que este culo sexy de Carnotauro, Alpha Primal, no se mantiene solo, muyallos. Ven, 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 ven. ¿Esto es compi? No, ¿esto qué es? ¡Es un pollo! Pues pollo para adentro que no comemos. ¡Vamos! He escuchado ratores por aquí cerca. ¿Serán los ratores del otro día? ¿O serán unos ratores asesinos? ¡Una manada de cinco ratos! Que se nos pueden tirar al lomo y matarnos en cualquier momento. A no ser que se estén escondiendo de nosotros. ¡Salid de los arbustos gusanos! ¡Haceros ver! ¡Tan solo quiero ser vuestro amigo! ¡Vuestro pequeño vecino y amigo, Little Cuernitos! Junto a sus dos crías, que no son crías mías. Señores, estoy viendo un pequeño ovni-raptor. No sé si podré subir a por él. ¿Ha bajado? Está intentando escapar de mí. Lo que no sabe es que pudo llegar antes que él a la otra orilla y zampármelo de un maldito bocado. ¡Vamos! Tengo al maldito nirraptor. Señores, ha sido demasiado fácil. Pueden comer a este pequeño nirraptor, muyallos. Aquí en el arbusto, para que nadie nos vea. Somos literalmente asesinos esquizofrénicos, ¿eh? No hemos dudado ni un momento en matarlo. Un ciervo ya está corriendo. Hermano, quieto, ¿a dónde vas? Vamos a descubrir si Little Cuernitos es el alfa prime de la manada. O pueden los otros dos carnotauros contra él. Ahora mismo no hay alianzas, no hay amigos. Ahora mismo, tan solo existe la selección natural. Los otros dos pueden pensar una estrategia para intentar destronar a Little Cuernitos. Pero Little Cuernitos está altamente cualificado para matar. Voy a rugir para infundir algo de miel. ¡Aquí os espero, tetudos! Ya pueden venir por cualquier parte. ¿Dónde estáis, pequeños traidores? ¡No os veo! Little Cuernitos os está esperando. Sin esconderse en un maldito arbusto. A pecho descubierto. Vale. ¡Uh! ¡Viene a por mí! Un equipo pequeño insano. Vamos a intentar cargar contra él. Voy a meter en un arbusto. Lo he perdido. Está escondiéndose ahí dentro. ¿Dónde estás, pequeño tetudo? Se han escapado, muyallos. Hasta aquí, la aventura del pequeño Little Cuernitos en el día de hoy. Puede que la continuemos. O puede que nos convirtamos en otro dinosaurio más insano. Como un raptor. Como un raptor. Como un raptor.